El capítulo 4 de Fortnite ya salió hace unos cuantos días así que ya he estado probando diferentes configuraciones y sensibilidades para poder tener la mejor para este nuevo capítulo Así que en este video te voy a enseñar cuál es la mejor sensibilidad para que puedas tener un aimbot increíble, puedas editar muy bien y puedas tener un nuevo botón porque ya sabemos que añadieron una nueva mecánica Ya estando por aquí tenemos la sensibilidad, gente aquí la sensibilidad yo me la puse, la subí un... Tenemos en 7 ambas tanto la sensibilidad de vista como la sensibilidad al apuntar usando la mira En el multiplicador de sensibilidad lo puse, lo vamos a tener que ir subiendo poco a poco, gente Tiene este multiplicador ustedes bastante bajo, no lo vayan a subir tantísimo como yo lo tengo a 2.3 porque simplemente van a batallar muchísimo, se les va a complicar mucho la cosa y van a batallar para editar Así que simplemente vayan teniendo una sensibilidad y poco a poco vayan aumentándola hasta que lleguen a una sensibilidad un poco más alta Yo la temporada pasada la tenía creo que en 2.1, ahora lo puse en 2.3 para poder editar cada vez un poco más rápido La velocidad horizontal y vertical de la vista a veces la tengo en 40% que para mucha gente podrá ser lento pero yo lo veo como punto medio neni La velocidad horizontal y vertical al estar apuntando yo lo tengo en un 8% que no lo moví para nada porque esta es lo mejor que ya sabes si algo funciona no lo muevas La ayuda de tiro lineal como siempre como debe de ser no hay otra cosa y la zona sin uso, la zona muerta yo al menos la tengo en un 7% en el stick izquierdo y un 5% en el stick derecho Solamente tienes que tener en cuenta que si lo pones en lo más bajo posible lo más probable es que si tu mando sea viejo y tenga drift se te va a empezar a mover Así que más o menos estuve acomodándolo hasta que no se te mueva el mando solo, yo al tener un mando relativamente nuevo lo puedo poner bastante bajo En el tema del mando yo juego con un mando de PC4, un Scoop así que no juego Clau, las personas que he visto que juegan Clau he visto que juegan mucho editando y confirmar la edición con la Y Pero yo normalmente lo tengo con R2 y L2 que se me hace mucho más cómodo pero en el tema del nuevo botón que son las nuevas mecánicas que tenemos para las ventajas Pues yo al menos lo tengo configurado en la última pestaña, en la última flechita para que sea el gesto donde saquemos esta cosa Hasta aquí mi configuración así que vámonos con una partidilla que está bastante bien ¿Dónde está aquí adentro? ¿Dónde está este tipo gente? Estoy escuchando pasos, aquí está ¡Pum! 45 ¡Pum! Muerto A tomar por saco ¡Eeeeh! ¡Espérate! ¡Calmado perro! ¡Mira! ¡Placa! 36 Ah, pues después, ahorita lo tiramos ¡105! ¡Y para el Halas! ¡Para el TikTok! No me deja Eh, no tengo muchos Max pero ¡Corronuto! A ver, ¿a poco sí, Tilly? Le falló el tiro A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Me va por el otro lado, padrino! ¡Y se va por el otro lado! ¡A poco! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, eso no es por tiempos! Pensé que iban a ser, o sea, que los aumentos eran por como que por tus kills o algo por el estilo, ¿sabes? O sea, pensé que me había dado el aumento porque me había hecho una kill ahorita Pero ya vemos que no Espérate, a ver, vamos a matar primero a este tipo, gente Que ya me está, lo que viene siendo, tocando las narices ¡Oh, qué chaval! A ver, vamos a aventar esto por acá Salimos aquí arribita, que me está disparando otro tipo desde acá adelante ¡Ay! ¡Pero no te caigas, desgraciado, infeliz! ¡Ah, esto dispara de bala en bala, ¿no? ¡57! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No dispara de bala en bala, pero, o sea, dispara, pero dispara despacito, gente! ¡No, escopeta, la escopeta! A ver, recién, ¿se las escopetas molan o no molan, caro? Quita 32 cada tirito de estos, gente Y ahí otro vato Disparando con granada, gente Y otra persona que está por aquí abajo, mío, aquí adentro O sea, tengo raza, chaval Y aquí está esta raza A ver, échate esto, échate esto, échate esto Calmamos, chileamos, chileamos, recarga Pegamos, 360 O sea, gente, que se viene el primer win, ¿no? Que se viene el primer win de la season, creo Oh, perro sarnoso, asqueroso, desgraciado, infeliz Bro, soy yo y la escar no pega a la ñora O sea, no pega a las balas Mira, gente 36 30 white, 59 Matamos a este tipo, uno muerto Falta este otro por aquí, gente Mira, pum Se supone que debería quitar más vida, ¿no? Se supone que el primer tiro de mi cargador, gente Quitaba más vida y son puras patrañas esas cosas Que sonan diferentes, ya Bro, no te pases de chorizo Yo no lo vi, carnal Bro, y no, no, estoy buggeado ahí No puedo salir, gente Es imposible que vaya a perder una partida aquí, banda Ah, estoy en 1v1, gente Estoy en 1v1 Estoy en 1v1 mi primer partida Y no me digas que voy a perder así, de esta manera No te pases de chorizo Yo creo que así me va a matar este tipo de 1v1, gente Por favor, por favor Cúrate, cuírate 178, ok A ver, cuírate, flashete, flashete, flashete Flashete, parate Yo ni en cuenta que ya estábamos en 1v1, gente Primera partida win con 9 kills, ¿no? Así de chill Espérate Está arriba del todo, ¿no? ¿Dónde estás? Padrines Que te llego por aquí Te reviento ¡No!